La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. No es aventurado decir ni erróneo tampoco que durante siglos España ignoró a África, al continente africano me refiero. Enfocada como estaba en la empresa americana, su presencia se limitaba al control de algunas plazas costeras como Ceuta, Melilla, Orán, Argel, por ejemplo, pero más con objeto de contener la piratería que de ejercer un control efectivo sobre el territorio, sobre el territorio africano. Tras la independencia de los virreinatos americanos en el primer cuarto del siglo XIX, las prioridades estratégicas del país y de su gobierno cambiaron de manera sustancial. En el Caribe se mantenían leales Cuba y Puerto Rico y en el extremo oriente Filipinas, bueno, y un puñado de islotes desperdigados por el océano Pacífico. Así que solo quedaba África para expandirse y para recuperar el prestigio perdido. África era algo así como la nueva tierra de promisión, no ya para los españoles, sino especialmente para todos los europeos, sobre todo para los franceses. A los españoles eso sí les quedaba especialmente cerca, a solo unos kilómetros de distancia desde las costas andaluzas. Así que durante los reinados de Isabel II, mediados del siglo XIX, el de Alfonso XIII, el de Alfonso XII fue breve y bastante convulso y no le dio mucho tiempo de hacer política exterior de ningún tipo. Y luego también durante la regencia de María Cristina de Habsburgo, la esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII, se encadenaron una serie de conflictos en Marruecos a los que se dio en llamar la cuestión marroquí. Fueron varias guerras que se fueron empalmando, no fueron seguidas en ningún momento, pero sí fueron conflictos a los que siempre se les llamó la guerra de África o la guerra de Marruecos. Por lo tanto, podemos hablar de una guerra de Marruecos larguísima que duró en torno a los 80 años, aunque eso sí, de manera intermitente. En todos ellos, las armas españolas se impusieron, pero fueron conflictos costosos en vidas, por supuesto, y también en recursos, en recursos financieros y materiales, y ocasionaron cambios políticos que marcaron de un modo determinante las primeras décadas. Bueno, las primeras hasta, si nos vamos hasta el final del siglo XX, todavía seguimos encontrando restos de la política africana del siglo y medio precedente. Es decir, que personajes históricos, como por ejemplo el general Prim, Primo de Rivera o Francisco Franco, hicieron su carrera en África, y de ahí saltaron luego, posteriormente, a la política nacional. El africanismo se dejó sentir, como os decía, hasta finales del siglo pasado, cuando el gobierno español ordenó la retirada del Sáhara Occidental. Pues bien, hoy en La Contrahistoria vamos a recorrer este siglo y pico, en el que lo que sucedía en Marruecos retumbaba con fuerza en Madrid, el siglo africano de los españoles. La presencia española en África comienza, como tantas otras cosas, con los reyes católicos. Tras la conquista de Granada, en el año 1492, los reyes católicos vieron que ya no les quedaba más península, más España que recuperar. Los portugueses ya habían terminado, y los antes, los aragoneses también. Así que con la incorporación del reino de Granada, al de Castilla, o la creación, realmente, porque Granada había sido un emirato musulmán y pasó a ser un reino dentro del gran reino de los reyes católicos, solo les quedaba expandirse. Y no había muchos sitios. En 1492 se acababa de descubrir América, pero se acababa de descubrir. No sabía muy bien ni siquiera el propio Colón a dónde había llegado. Así que con toda la península y en manos cristianas, Isabel y Fernando dirigieron sus ojos hacia dos puntos. Uno fue Italia, se metieron en varias guerras italianas, y el otro fue el continente africano. Eso, de hecho, es lo que habían estado haciendo los portugueses años antes, y la verdad es que no les iba nada mal. Controlaban el estratégico puerto de Ceuta y se manejaban con soltura en la costa atlántica africana, que navegaban con bastante autoridad. Hacia finales del siglo XV ya estaban en el cabo de Nueva Esperanza. De hecho, en 1498 lo traspasaron y llegaron hasta la India, así que en 1492 estaban al borde mismo de plantarse en la India. Pero había un problema. En virtud del Tratado de Tordesillas del año 1494, los españoles no podían aventurarse hacia el sur, al menos por el océano. Podían haberlo hecho con el continente, pero no por el océano, pero sí operar a su gusto en el Mediterráneo, que era una parte que el Papa había dicho que les pertenecía. Así que en 1497, tres años después de la firma del Tratado de Tordesillas, Pedro de Stopiñán, que era un militar jerezano al servicio del duque de Medina Sidonia, conquistó Melilla. Melilla en aquel entonces era un minúsculo puerto en la costa sur del mar de Alborán. Estaba en el mismo sitio donde está hoy, simplemente llegó un pequeño destacamento de españoles al frente de con Pedro de Stopiñán a su frente y tomaron ese pequeño puerto. En Melilla no había nada especial, no era una gran ciudad ni nada que se le pareciese, pero los berberiscos utilizaban puertos como este y como otros muchos, Melilla era de hecho de los pequeñitos, para armar expediciones piráticas que castigaban el sur de la península. Los reyes católicos lo sabían y estaban especialmente ofendidos por ello, más aún teniendo en cuenta que a la población del reino de Granada no se la había expulsado, por lo menos a la mayor parte, y seguían practicando, aunque fuese en secreto, el islam. Y veían en sus hermanos del norte de África, veían un hilo de esperanza de que alguna vez volvería Boabdil o sus descendientes volverían a reinar en Granada. Bien, era todo aquello un follón y además una fuente de inestabilidad continua. Así que la mejor manera de poner coto a esas incursiones de piratas continuas y a que los moros granadinos mantuviesen la esperanza era empezar a establecerse en el norte de África y el primer establecimiento español fue la ciudad de Melilla, como ya os acabo de contar. Pero claro, con Melilla no bastaba, había que tomar y controlar otras plazas, especialmente las plazas importantes, algunas realmente importantes, como el caso de Orán o el caso de Argel, que en aquel momento Estopiñán pues no había podido conquistar porque no tenía tantos hombres. Ahora, si esas opciones venían apoyadas por la corona y sobre todo por muchos barcos y unos cuantos infantes más, pues las posibilidades de acabar con el flagelo de la piratería aumentaban bastante. En aquel momento, como os decía, África e Italia eran las prioridades de la política exterior de los reyes católicos. Ya se había descubierto América, ya había vuelto Colón de sus primeros viajes, pero aún se desconocían sus inmensas posibilidades. Esto lo fueron conociendo a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XVI, pero a finales del siglo XV no sabía muy bien dónde había llegado, les había traído algunas cosas, les había dicho que aquello era poco menos que fabuloso, pero estaba lejos y además no sabían muy bien si iban a encontrar lo que Colón había prometido, que era básicamente especias. África, en cambio, estaba al lado, estaba enfrente. Desde la costa de Tarifa se puede ver el continente africano sin, se puede ver a ojo desnudo, quiero decir, no necesita uno un telescopio ni nada por el estilo. Y no se trataba de costas ignotas, sin cartografiar cualquier marino castellano de la época, abragonés, sabía perfectamente llegar hasta Argel o llegar hasta Orán. Conocían desde la antigüedad remotísima, se conocían las costas del Mediterráneo. Primero se intentó tomar la isla de Yerba, que está en la actual Túnez. De hecho, Yerba es uno de los resorts turísticos más famosos de Túnez, está en el Golfo de Gaves, pero fracasaron. Estaba demasiado lejos de España y además desde Yerba se armaban expediciones de piratas, pero que no amenazaban tanto las costas españolas como las costas italianas. Así que lo que hicieron fue afinar el tiro y en el año 1505 una expedición capitaneada por un catalán que se llamaba Ramón de Cardona se hizo con Mazalquivir. Mazalquivir era una plaza estratégica situada junto a Orán, ciudad que se conquistó pues un poquito después. Se conquistó cuatro años más tarde, en el año 1509, ya con una flota en condiciones. Lo que os decía antes que le había faltado a Estopiñán, pues Cardona sí que lo tuvo. Se conquistó con una flota de 80 naos y 10 galeras que había salido de Cartagena al mando del cardenal Cisneros. El cardenal Cisneros fue un fraile franciscano, arzobispo de Toledo, primado de España, un personaje clave en el reinado de los reyes católicos, tan clave como que compartía los secretos de la reina. Fue confesor privado de Isabel la Católica. Hizo un poco de todo este Cisneros. Es una pena que nunca hayan hecho una película suya porque fue uno de los personajes más completos de la historia de España de esa época. Fue a la guerra, como acabamos de ver, pero también fundó, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares. Esto lo hizo en 1499. Ordenó también ahí en la misma Alcalá la construcción de la Catedral Magistral de Alcalá. Él no era alcalaino, había nacido cerquita, un pueblo que se llama Torre Laguna, que está cerca de Madrid y cerca de Alcalá, lógicamente. Pues bien, solo hay dos templos magistrales en toda la cristiandad. El de Alcalá, que hoy ejerce de catedral, porque tiene Alcalá un obispado propio, y la iglesia de San Pedro de Lobaina, en Bélgica. Son las dos únicas iglesias magistrales que al menos tienen el título de magistral. Pues la Alcalaina la mandó a hacer el cardenal Cisneros. Bien, a la conquista de Orán le sucedió la del Peñón de Vélez, que es un islote en el que solían refugiarse las galeras piratas. Bueno, era un islote, hoy es una península, una península unida. El Peñón está unido a tierra, al continente, mediante una lengua de arena. El Peñón de Vélez, por cierto, sigue siendo español. Tiene un faro y un pequeño caserío, aunque nadie, salvo una guarnición militar, vive allí. Lo digo por si buscáis en internet, Peñón de Vélez de la Gomera. Ese es su nombre completo, y la verdad es que es de estos lugares donde solo los militares van, pero que se ven perfectamente desde la, bueno, tanto que se ven como que se puede ir desde la costa marroquí. Bien, el Peñón de Vélez era un destino secundario, era básicamente para evitar estas calas y estos puertos informales que los piratas berberiscos iban buscando. Lo importante era arrebatarles puertos, puertos de tronío, puertos donde se pudiesen armar auténticas expediciones. Orán, por ejemplo. Orán era uno de los puertos más importantes. La toma de Orán, de hecho, dio ánimos y permitió que en el año 1510 se conquistasen, así de un golpe, se conquistaron Bujía, Argel y Trípoli. Trípoli estaba y sigue estando ya en la lejana Libia, en la lejana costa de Libia, un lugar muy activo, porque los reyes católicos tenían intereses tanto en España como en Italia y por lo tanto se preocupaban de frenar las incursiones de piratas tanto en las costas andaluzas y valencianas como en las costas sicilianas o napolitanas. Los piratas del norte de África no hacían distinciones, solían asaltar las costas de noche ahí todavía en español, un dicho que es no hay moros en la costa, pues viene precisamente de ahí. Bien, para entonces, para el año 1510, América ya mostraba sus encantos y la empresa africana se fue abandonando. En 1510 habían pasado ya casi 20 años de la llegada de Colón a las Indias y vieron los reyes que Isabel la Católica ya había muerto, a Fernando el Católico no le quedaba mucho de vida, apenas seis años, y vieron que, bien, que África era problemática, que una vez conseguido lo principal, que era tomar Orán, tomar Argel, tomar Bujía o el propio Trípoli, pues ya con eso se podían ir centrando en otras cosas. Con estas plazas principales bajo control directo y otras bajo control indirecto, pues la verdad es que no parecía muy atractivo ni muy rentable seguir guerreando en esa zona, pudiéndolo hacer en otros lugares, como por ejemplo en Italia, donde Fernando el Católico iba empalmando las guerras una tras otra. África no se olvidó del todo, eso sí, pasaría un segundo plano durante muchísimo tiempo. Melilla, por ejemplo, se retuvo, también se retuvo Orán, aunque Argel y Bujía se fueron perdiendo a lo largo del siglo XVI. Lo que había sucedido con África en aquel momento es que había dejado de interesar, vamos, había dejado de interesar hasta el punto que en el año 1792 la plaza de Orán, esta que había sido conquistada con tanto esfuerzo en 1509, se devolvió al Bey de Argel, se devolvió por las buenas, sin que mediase guerra alguna, vamos, se lo vendió tan por las buenas que se lo entregó, se lo vendió, se lo dio por dinero porque ya simplemente estamos hablando de finales del siglo XVIII, los intereses de los calles de España en África eran muy, pero que muy pequeños. De los casi 300 años de presencia española en Orán quedan muchos restos, como el castillo de Santa Cruz, por ejemplo, que preside la ciudad desde un cerro, o la puerta de España, que se sigue llamando así, tanto en árabe como en francés, esta puerta data del siglo XVIII y cuenta con un gran escudo de Felipe V esculpido en piedra, es decir, si uno va a Orán, para lo que sea, se va a encontrar en la casba, en el mismo centro de la ciudad, se va a encontrar una puerta con el escudo del rey de España encima, los oraneses entiendo que estarán muy, estarán orgullosos de ese, bueno, pues de ese legado que los españoles les dejaron allí, luego Orán pasaría a ser una ciudad francesa, de ahí que en Orán se puede encontrar tanto una casba de estilo islámico como en restos españoles, como luego posteriormente pues una ciudad francesa, ya que los franceses en tiempos de Argelia, pues de la Argelia francesa, trataron de convertir a Orán en algo así parecido como a la Riviera del Sur. Pero vamos, vamos a volver de vuelta al siglo XVIII, que es donde nos habíamos quedado, a finales del siglo XVIII exactamente, en tiempos de Carlos IV, cuando vendió la plaza de Orán al Bey de Argel, para que entonces el peligro berberisco ya se había difuminado bastante. El rey de España era infinitamente más poderoso de lo que habían sido, por ejemplo, los reyes católicos, controlaba un imperio vastísimo, con territorios en cuatro continentes. Orán simplemente no poseía el más mínimo valor. Y además ni siquiera había una comunidad española numerosa allí, había algunos mercaderes y tal, pero no, no se podía decir que fuese una ciudad española, nunca lo fue, como si sucedía, por ejemplo, en Ceuta o en Melilla, que se habían convertido en extensiones humanas de la propia Andalucía, y siguen siéndolo por lo demás. Melilla tenía que defenderla en el caso de que la atacasen porque eran españoles los que vivían allí. De hecho, hubo que defenderla de un sitio que un sultán marroquí le puso entre el año 1774 y 1775, en tiempos de Carlos III. A Ceuta le había pasado algo similar, décadas antes, con motivo de la guerra de sucesión. Primero intentaron tomarla los ingleses, tras habercerse con Gibraltar, estamos hablando de 1704, y luego ya vinieron los marroquíes, que intentaron de nuevo hacerse con Ceuta. Fue sin éxito. Ni Ceuta ni Melilla consiguieron conquistarlas. ¿Por qué? Pues básicamente porque la población era española y se defendió ella misma, cosa que no sucedía en otras plazas que habían sido tomadas en su momento en tiempos de los reyes católicos en el siglo XVI. Bien, quitando estos episodios puramente defensivos, África no interesaba demasiado. Y Marruecos menos aún. Lo cual tampoco es de extrañar, habiendo asuntos más importantes que atender, los que Carlos III o Carlos IV tuvieron que atender durante sus respectivos reinados. Que se yo, por ejemplo, la colonización de California, a la que le hice una contrahistoria hace no mucho, la eterna guerra contra los mapuches en los confines meridionales de Chile, o las disputas con Inglaterra constantes, por cierto, en el Caribe. Todo esto, que fue hecho un pequeño retrato de la política exterior española en el siglo XVIII, todo esto cambiaría. Y cambiaría en el curso de unas pocas décadas a lo largo del siglo XIX. El punto de inflexión fue, como para tantas otras cosas, las guerras napoleónicas. En 1830, los franceses ocuparon Argel, toda esta costa que los españoles habían ido perdiendo interés en ella a lo largo del tiempo, pues a los franceses se les despertó un amor por toda la costa argelina tremenda. De hecho, todavía no se llamaba costa argelina. Ese nombre, Argel, el nombre de la ciudad, pasó a extenderse a toda la región, es decir, a llamarse aquello Argelia. Hasta ese momento, a la costa norte de África no se le llamaba Argelia, se le llamaba Berbería, que no proviene de Berber, sino de Bárbaro. Esta palabra se la inventaron los italianos. Los italianos lo llamaban a la costa norteáfrica, nada más o menos lo que va de Marruecos a Libia aproximadamente, lo llamaban Barbaria. Término que pasó al español como Berbería, al inglés como Barbarie y al francés como Barbarie o, para ahora que me encanta, Cote des Barbaresques, es decir, Costa de los Bárbaros, así es como lo llamaban los franceses. A ver, era sencillo de entender en la mentalidad de un europeo del siglo XVI o XVII. Si la costa sur era barbaria, la costa norte era la civilización. Por lo tanto, los franceses, los italianos, los españoles representaban la civilización, la civilización cristiana frente a los bárbaros, en este caso del sur de barbaría, que aparte de musulmanes, pues les hacía la vida imposible con sus expediciones de piratas. Es decir, que este término tenía su razón de ser. ¿Para qué engañarnos? Los norteafricanos azotaban las costas españolas e italianas con estas incursiones continuas. Un flágelo que obligó a fortificar toda la costa norte del Mediterráneo, por lo menos de la que va de España, Francia e Italia. De ahí viene, por ejemplo, la proliferación de fortalezas, de atalayas, de ciudades fortificadas que hay en la costa española, en la costa siciliana, en la costa de Italia también. Los franceses, en este punto, cuando ocupan Argel, acaban con este término, eso sí, dejan de llamarlo Berberí y empiezan a llamarlo Argelia. ¿Por qué? Pues porque se lo anexionaron, claro, y comenzaron a colonizarla. Argelia sería, para Francia, algo así como la extensión natural de su país, la nueva Francia. Napoleón III llegó incluso a dar la ciudadanía francesa a todos los argelinos, aunque luego en la práctica siempre estuvieron discriminados con respecto a los colonos franceses. Pero bueno, el hecho es que desde el principio se tomaron esto muy en serio, como un auténtico proyecto de civilización. A diferencia de las conquistas que habían hecho los reyes de España en el sur, que eran conquistas preventivas, me estáis molestando y molestando mucho, así que, o para evitar que los turcos llegasen hasta el Mediterráneo occidental, lo de los franceses en el siglo XIX tuvo unas características, vino revestido de unas características muy diferentes. Pues bien, todo esto que Francia estaba haciendo en Argelia se veía con cierto recelo, es normal, en España, es que África pilla muy cerca. En línea recta, Argel dista solo 200 kilómetros de Palma de Mallorca. Esto recuerdo hace años en Palma me lo decían, es cuando mire la distancia, decían, es que estamos más cerca de Argel que de Madrid, y es cierto, están más cerca de Argel que de Madrid, y Orán se encuentra a 175 kilómetros, en línea recta de las costas de Almería. Es decir, los gobiernos de Isabel II, ya había acabado la Primera Guerra Carlista, sabían que tenían que intervenir, en lo que los franceses al menos aún no habían tocado, que era el Sultanato de Marruecos. El Sultanato de Marruecos en aquel entonces existía un sultán como tal, pero era en la práctica un revoltijo de tribus bereberes y tribus árabes, generalmente malavenidas entre ellas, y el sultán estaba, algo así como era el trono, sí estaba en el trono, pero no tenía demasiada autoridad. Era un sultán de la dinastía alawí, que se había hecho con el sultanato en el año 1631, asegurando que pertenecían a la estirpe del profeta Mahoma. Cosa que, por cierto, los alawíes siguen el rey Mohammed de Marruecos, sigue siendo de la misma dinastía alawíta y sigue diciendo, por supuesto, que es descendiente del profeta. Este era un reino débil, como os podéis imaginar, un reino bastante atrasado, perfecto, al menos para los españoles, para quitarse la espina de Ayacucho, de Carabobo, y ya de paso de servir como una gran causa nacional que restañase las heridas de la guerra carlista. Y ya de paso, además de esto, de que se dejase de hablar de política en Madrid. Había unas grandes rivalidades entre los distintos partidos y para el gobierno en aquel entonces de Leopoldo O'Donnell, pues era una manera de desviar la atención. Una cortina de humo perfecto que servía para todo. Es decir, abrirse una guerra en Marruecos contra un reino débil. Y este gobierno, ya digo, Leopoldo O'Donnell, sólo necesitaba una excusa para meterse de cabeza en Marruecos. Y la encontró rápido, claro. Quien quiere ir a la guerra, termina yendo a la guerra. No tiene más que esperar, no esperar demasiado, además, porque cualquiera te hace una ofensa en cualquier momento y esa ofensa se puede convertir en un casus belli. El casus belli se presentó en 1859, cuando un grupo de rifeños atacó a un destacamento español en Ceuta. El gobierno pidió al sultado que se disculpase, el sultán se disculpó, que hiciese una reparación. Es claro, el sultán tampoco tenía, como ya he dicho, control sobre todo el país, ni muchísimo menos, y menos aún sobre las cabilas del norte del Rif, y poco más podía hacer. Así que esto sucedió en agosto, este ataque de los rifeños en Ceuta, y en octubre un ejército español de 45.000 hombres, apoyado por 35 buques de la Armada, cruzó el estrecho e invadió el norte de Marruecos. Tal y como había previsto O'Donnell, aquello provocó una fiebre patriótica desatada. Los jóvenes se alistaban voluntarios para combatir en África, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en todas partes de España. El sultán trató de defenderse cuando vio la que le venía encima, colocando sobre el terreno a todo lo que tenía disponible en aquel momento, que eran 150.000 hombres, bueno, que eran tres veces más que los españoles, pero estaban mal equipados, eran indisciplinados, no sabían hacer la guerra, al menos la guerra moderna, no tenían armas del siglo XIX, ni sabían manejarlas, sus generales no estaban debidamente formados. Claro, para el ejército expedicionario español, capitaneado por militares profesionales y con material de guerra moderno, pues fue pan comido. Sufrió 4.000 bajas en aquella guerra, pero solo mil en el campo de batalla. Las 3.000 restantes murieron por un brote de malaria que se desató. Así que la guerra fue bastante cortita. En el mes de marzo de 1860, la batalla de Batrash dejó ya la guerra vista para sentencia. El ejército español, comandado por Juan Prim, pasó literalmente por encima del marroquí. El sultán automáticamente pidió la paz, que se firmó un mes después. España obtenía a cambio lo que había ido buscando, entrar de una manera u otra en Marruecos. Tenía la ampliación de Ceuta y Melilla, que la venían persiguiendo desde hacía tiempo. Las Islas Chafarinas, un pequeño archipiélago que está en el Mediterráneo, cerquita ya de las costas argelinas. Son tres islas muy pequeñas. Están despobladas. Bueno, en una de ellas, creo que en la isla de Isabel II, que pasó a llamarse Isla de Isabel II justo en este momento, creo que hay un pequeño destacamento del ejército y poco más. Las otras dos, creo que se llama, una se llama Isla del Congreso, de eso estoy completamente convencido y tiene como la forma de una C. Y la otra, pues no recuerdo el nombre, pero vamos, que son tres islas pequeñitas y además de eso ganó un territorio en la costa atlántica, el territorio de Santa Cruz de Marpequeña, más conocido como Sibi-Ifni. Luego Tetuán quedaría también bajo administración española. Tetuán no era una ciudad costera y esto es importante, era una ciudad interior. Es decir, por primera vez los españoles se internaban en el RIF y ejercían control lejos de la costa. Tetuán, por cierto, terminaría siendo la capital del protectorado español, pero aún faltaban unos años para que este protectorado naciese, bastantes años. De hecho, no nació hasta principios del siglo XX. Volviendo al año 1860, después de la batalla de Batrás, los españoles quisieron celebrarlo, claro, como se debía, después de los malos años que habían tenido desde las guerras napoleónicas, desde el final de la guerra de la independencia, con todo lo que había venido después en América, quisieron celebrarlo como merecía la ocasión. Así que trasladaron a la península los cañones o algunos cañones capturados al enemigo, los fundieron y con ellos labraron los leones del Congreso de los Diputados, que son conocidos en toda España porque salen mucho por televisión, que los leones del Congreso que están a la entrada, en la misma entrada, la columna tab, bueno, pues lo digo para los que no seáis españoles, buscad Congreso de los Diputados y ahí veréis estos dos leones. Este Congreso estaba recién levantado, recién construido, llevaba apenas 10 años construido, está la carrera de San Jerónimo en el centro de Madrid y la fundición se llevó a cabo en la fábrica de artillería de Sevilla y cada uno de ellos pesa aproximadamente, para que os hagáis una idea, unas dos toneladas y pico, creo que uno pesa dos toneladas y media y otro algo menos. Estos dos leones, por cierto, tienen nombre, dos nombres de hecho. Los hay que llaman a estos leones Dao y Cibelarde, que es, digamos, el nombre oficial por los héroes del 2 de mayo, y luego los castizos de Madrid, pues los castizos de Madrid, la gente que ha nacido en Madrid, quiero decir, y que son de aquí, pues los llaman Benavides y Malos Pelos. Lo de Malos Pelos es fácil de imaginar el origen, tiene el Malos Pelos, tiene la melena un tanto revuelta, y lo de Benavides viene de la obra de Tirso de Molina, titulada una obra bastante famosa, por cierto, La prudencia en la mujer, en la que en un punto de esta obra se dice Un león por armas tengo, y Benavides se llama. Los madrileños, que siempre fueron muy aficionados al teatro, pues se quedaron con lo de León, Benavides, total que Benavides y Malos Pelos. Yo, como soy madrileño, soy castizo, pues me quedo con lo de Benavides y Malos Pelos, y dejo lo de Dao y Cibelarde para los demás. De hecho, es lo único decente que vais a encontrar en el Congreso de los Diputados, junto a las taquígrafas, los ujieres y la policía de la puerta, y poco más medianamente decente ha habido en ese edificio en los últimos 150 años. Bien, esta guerra de 1860 nos dejó la victoria de Batrash y los leones del Congreso. Dejó también, aparte de eso, y esto fue más importante, un interés recrecido por África. Es decir, durante siglos se había ignorado, había habido algo de interés en tiempos de los reyes católicos que ya ni se acordaban, y después había ido con los años, con los siglos, sabido, perdiendo interés. Y de pronto, las élites españolas, los militares, etcétera, empezaron a interesarse de nuevo. En la Conferencia de Berlín de 1884, hice un programa, de hecho, hace no mucho tiempo, sobre el reparto de África, sobre esta conferencia y cómo se repartió el continente entero entre las potencias europeas. El gobierno español se reservó el norte de Marruecos como parte de su esfera de influencia. Se limitó a apuntarlo. Bueno, está bien, pero nosotros tenemos nuestras esferas de influencia en África. La verdad es que España pintaba muy poco y se limitó a defender derechos antiguos, como los que había sobre Guinea Ecuatorial, o esperanzas, como las que tenían sobre el norte de Marruecos. Bueno, la esperanza realmente era sobre todo Marruecos, pero al menos con el norte de Marruecos se conformaban. El norte de Marruecos, el problema que tiene, que tenía entonces y que sigue teniendo, es que es una zona delicada, por su cercanía al estrecho de Gibraltar. Las potencias europeas querían evitar que Francia se hiciese con Marruecos, lo que le daría el control de la costa sur del estrecho. Había, por lo tanto, que garantizar cierta independencia al sultán y dejar a los españoles hacer allí. España era una potencia de segundo rango, por lo que tanto los alemanes como los británicos preferían que el norte del sultanato cayese en la esfera de influencia española antes que en la esfera de influencia francesa. El sultán, de hecho, apenas controlaba ya su propio territorio. Era algo que era bastante común que el sultán estuviese en Rabat, pero que no tuviese control más allá de la propia Rabat. Y eso dio origen a la siguiente guerra con España, provocada por el asedio de las tribus locales a Melilla en el año 1893. Como veis, hemos dado un salto de más de 30 años desde la Primera Guerra de África, y es cuando apareció el siguiente problema. Los cabileños, los habitantes de las cabilas de las comunidades rurales de esa zona, que es como se llaman allí en Marrocos, trataron de asaltar Melilla y asaltarla además a pecho descubierto, por lo menos que con un fusil Remington. Los españoles, evidentemente, respondieron con armas de fuego y se produjo una masacre con armas de fuego y artillería. El gobernador de Melilla en aquel entonces, que era un tipo llamado Juan García Margallo, dio orden de atacar con artillería los pueblos cercanos, con la mala suerte de que un cañonazo cayó encima una vezquita y la hizo volar por los aires. Claro, lo que había sido en principio una refriega, una escaramuza sin demasiada importancia, se transformó en toda una guerra santa, lo que obligó a movilizar al ejército andalucía y a la flota disponible en la zona del Estrecho. En aquel momento, en la zona del Estrecho estaba el acorazado Numancia y dos cruceros, el isla de Cuba y el conde de Venadito. Tuvieron que dirigirse a Melilla para desembarcar trompas y para bombardear la costa. El sultán de Marrocos, cuando le pidieron el gobierno español, le pidió que por favor que pusiese orden en su propio país, trató de contener a los rifeños, envió incluso un pequeño ejército para luchar contra sus propios rebeldes, pero no lo consiguió. El ejército del sultán cayó derrotado ante los rebeldes rifeños, así que todo dependía de que Margallo consiguiese controlar solo la situación. Margallo atacó por tierra, organizó una expedición terrestre desde Melilla, pero colocándose de una manera un tanto insensata al frente de sus propias tropas, fue herido mortalmente en plena refriega. De hecho le metieron un balazo en la cabeza, según conforme iba a caballo. Hay no fotografías, pero sí grabados que se hacían en la prensa de la época, la que se ve a Margallo como le matan encima de su caballo. En aquella batalla, bueno, por cierto, García Margallo es efectivamente un, no sé si el bisabuelo o el tatrabuelo del que fue ministro de exteriores español hasta hace unos pocos años, de Mariano Rajoy, que se llamaba igual como él, García Margallo. Bueno, pues en esta batalla, de esta guerra de 1893, también conocida como la guerra de Margallo, por cierto, se distinguió un tal Miguel Primo de Rivera, que era un joven teniente, nacido en Jerez de la Frontera, de solo 23 años, que acababa de ser destinado a Melilla, acababa de salir de la academia. Y lo mandaron a Melilla y allí se encontró con esta guerra. De hecho Margallo era jovencito, era teniente. Pues bien, este primo de Rivera y su hijo darían mucho que hablar a lo largo del siglo siguiente. Esta guerra de 1893, la guerra de Margallo, apuntadlo bien, acabó, os preguntaréis, y esto como término se habían matado hasta el propio Margallo, pues acabó con un bombardeo costero bastante intensivo por parte de la armada, rifeños, pues finalmente solicitaron la paz. Pero bueno, ya que atacar por tierra resulta un tanto suicida, porque es una zona muy montañosa, la del Rif, pues ataquemos desde el mar, bombardeémosles. La armada española tenía capacidad de fuego suficiente para una operación como esta, y los rifeños costeros, al menos los de la costa, dijeron, bueno, parad ya, por favor, y vamos a ver si nos arreglamos. Las noticias de este breve conflicto bélico llegaron a París. Hasta aquel entonces, 1893, no existía la radio todavía, por supuesto tampoco la televisión, pero los periódicos tenían mucha circulación en toda Europa en aquel momento, ya se había inventado y gozaba de plena salud la fotografía, y empezaron a llegar a las redacciones parisinas y de ahí al gobierno. Los franceses llevaban años buscando el modo de meterse en Marruecos y ampliar hacia el oeste sus dominios argelinos. La regente, que se llamaba, se había muerto Alfonso XII, y estaba su mujer, María Cristina de Asburgo, la regente no quería problemas. Esta guerra de Margallo le había aparecido de manera accidental y sin que la buscasen. El gobierno tampoco, ni el gobierno de Cánovas, ni los gobiernos de Cánovas, ni los de Sagasta. Bastantes tenían en aquel entonces en Cuba como para buscarse más. Luego los británicos recelaban de que Francia se valiese de los españoles para hacerse con Marruecos. Eso desequilibraría, como os he dicho antes, el Estrecho de Gibraltar si Francia se hacía, por ejemplo, con el puerto de Tánger. Eso, hacerse con el puerto de Tánger, que está a la entrada del Estrecho de Gibraltar desde el Atlántico, eso implica controlar todo el tráfico que pasa por el estrecho. En aquel entonces controlar todo el tráfico inglés que pasaba por el estrecho, que era mucho, todo el tráfico inglés hacia la India pasaba por ahí. Y si puedes controlar ese tráfico, puedes también interrumpirlo si dispones de las armas adecuadas. La reina Victoria y sus gobiernos no querían ni media broma con el Estrecho de Gibraltar, porque era uno de los puntos claves que sostenían toda la arquitectura imperial. Así que, como veis, era una operación a tres bandas, entre Francia, por supuesto, España, por supuesto, que estaban más interesadas, ya que estaban sobre el terreno, y el Reino Unido. Sucedieron entonces dos cosas que empujaron bastante el asunto. Por un lado, en 1898, poquito después, España perdió ante los Estados Unidos Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, y luego, al año siguiente, vendió a los restos del imperio a los alemanes, y eso suponía, claro está, que el gobierno podía enfocarse de nuevo en África. Y por otro, y no menos importante, es que en el año 1904, británicos y franceses, que habían rivalizado bastante durante las décadas precedentes, firmaron la Entente Cordiale, que era una alianza en la que se prometían apoyo mutuo en el caso de agresión, en este caso la agresión sólo podía venir de Alemania, y ponían fin a sus disputas coloniales. Sobre esta basella se podían repartir marruecos los españoles y los franceses. Esto, evidentemente, no gustaba a todos. Los alemanes se oponían, como es lógico. En el año 1905, un año después de la firma de la Entente Cordiale, el kaiser alemán Guillermo II se presentó en persona en Tanger. En persona, literalmente, desembarcó allí. Hay fotografías en las que se le ve a caballo desfilando por las calles de Tanger, y allí se reunió con el sultán y defendió la independencia de Marruecos. Vino a decir que tanto los ingleses como los franceses, como sus tontos útiles los españoles, pues estaban haciendo todo lo posible por acabar con la independencia de Marruecos. Y así que, para evitar problemas, porque esto ocasionó un escándalo internacional grandioso, no se habló de otra cosa en los periódicos durante semanas, aproveitaron una guerra. Básicamente, se convocó una conferencia internacional en Algeciras. Algeciras está en el lado español del Estrecho. En la conferencia participaron Alemania, lógicamente, que era quien le había ocasionado todo el problema, Francia, el Reino Unido, Italia, España, Rusia, Estados Unidos y Austria-Hungría. El kaiser salió derrotado de aquella conferencia. Todos, a excepción del imperio austro-húngaro, que eran ya unos aliados de sangre de los prusianos, de los alemanes, se alinearon con Francia, que a partir de ese momento se vio con manos libres para intervenir en Marruecos cuando quisiese y como quisiese, pero solo en la parte sur. El Tercio Norte se lo quedaría España. ¿Qué pasaría con Tánger? Pues Tánger quedaba en el aire. Estaba en el lado español, pero se terminaría haciendo cargo de la ciudad una comisión internacional, formada por franceses, españoles y británicos. En principio, la soberanía nominalmente era del sultán, pero se la había cedido a esta comisión internacional. Posteriormente, esta comisión se uniría en otros países, como Italia o Bélgica, Portugal también, Holanda. Y esta comisión, este condominio, porque realmente Tánger se convirtió en un condominio, duraría hasta el año 1956, que es cuando Marruecos obtuvo la independencia plena. Pero vamos, como veis ya, muy posterior al final de la Segunda Guerra Mundial. Del 40 al 45, eso sí, estuvo, no fue un condominio, estuvo solo controlada por los españoles, porque Franco la invadió con idea de mantener la neutralidad de la plaza durante la Segunda Guerra Mundial. Si era un lugar donde había, por ejemplo, franceses o británicos, pues los alemanes tenían una excusa para atacarla, cosa que podían haber hecho sin demasiados problemas, dada su flota de submarinos y también su flota de superficie, aunque no era tan poderosa ni de lejos como la británica. Pero bueno, el hecho es que durante esos cinco años de la Segunda Guerra Mundial, el condominio Tángerino se interrumpió y se quedó siendo exclusivamente parte de facto, parte del protectorado español. Los acuerdos de Algeciras intensificaron la presencia española en Marruecos, lógicamente. Los industriales españoles vieron en el RIF una zona virgen en la que podían expandirse, podían construir, por ejemplo, líneas ferroviarias que no se habían construido, podían abrir minas de hierro, por ejemplo, podían hacer todo tipo de negocios que en su país de origen, en España, pues ya era bastante más complicado. El RIF, además, era un premio de consolación. Tras la traumática pérdida de Cuba, luego era, se podía, para muchos era algo parecido, también para los militares, algo así como la nueva Cuba. Pero los rifeños, que eran independientes, no eran independientes de Llure, pero sí eran independientes de hecho, lo venían siendo durante, lo habían sido durante siglos, allí no había obedecido al sultán nunca a nadie, no estaban dispuestos a aceptar ningún tipo de autoridad colonial. No habían estado dispuestos a aceptar la autoridad del sultán como para aceptar la autoridad de los españoles o de los franceses. Así que en el año 1909 volvieron a levantarse, lo que ocasionó una guerra similar a la de 1893. Fue tan similar que duró, duró hasta lo mismo, seis meses. El ejército, lógicamente, pues se tuvo que emplear a fondo para, valiéndose de su superioridad armamentística, se tuvo que emplear a fondo para sofocarla. Las tropas españolas no eran más numerosas, pero sí eran superiores desde el punto de vista técnico, y se terminaron imponiendo a las guerrillas de las cabilas, que iban armadas con simples fusiles y carecían, como había sucedido en la guerra de Margallo en 1893 y 94, pues carecían de la disciplina más elemental y no tenían mucha idea de combatir. Era un poco aquello como el salvaje oeste, con los maifeños en el papel de los indios y los regimientos españoles en el papel del séptimo de caballería. La guerra de 1909 tuvo además efectos directos en España, la política española estoy hablando. El gobierno de Antonio Maura se vio obligado, cuando las cosas se pusieron feas a mediados de ese año, en julio de 1909, se vio obligado a enviar refuerzos desde la península. Así que dio orden de movilizar a las quintas, que iban de 1902 a 1907, y se les forzó a ir a África. Se podía, eso sí, comprar la exención, lo cual enfadaba todavía más a la gente. Si eras rico, te evitabas ir a África, que era una guerra espantosa, y en cambio si eras pobre, pues no te quedaba más remedio y pertenecías a una de estas quintas. Algunas quintas, como la de 1902, pues ya había pasado mucho tiempo, y los quintos de ese año se habían casado, tenían su propio trabajo, y lo último en lo que pensaban en aquel momento era irse a otro continente a hacer una guerra, que era un horror y donde probablemente les matasen. Esto, la salida de reservistas y la recluta de reservistas ocasionó protestas en las ciudades principales de España, sobre todo en Madrid y en Barcelona. En esta última, en Barcelona, estas protestas derivaron en la semana trágica, que devastó la ciudad condal durante la última semana de julio. A ver si hago una, si no una contrahistoria, si un contracorte al menos sobre la semana trágica, porque es un episodio muy interesante. La guerra de 1909 condujo directa, fue de cabeza ya, a la creación del protectorado español en Marruecos, que tenía una extensión de unos 20.000 kilómetros cuadrados, algo más pequeño que Galicia, para que nos hagamos una idea, en el norte del sultanato. La razón esgrimida por el gobierno español era que el sultán se había mostrado claramente incapaz de controlar su propio territorio. Es decir, que los rifeños hacían y deshacían a su antojo y que no paraban de hostigar las plazas españolas de Ceuta y Melilla y a los intereses españoles en el RIF, básicamente ferrocarriles y minas de hierro. Entonces, como el sultán era incapaz de hacer cumplir la ley, pues tendrían que hacerla cumplir las autoridades coloniales. En paralelo a eso, a esta crisis, se abrió una nueva crisis en la zona francesa de Marruecos. La segunda década, primera y segunda década del siglo XX, fueron bastante movidas en Marruecos, todo hay que decirlo. El kaiser, que seguía RQR con el tema este de Marruecos, envió un cañonero, el cañonero Panther, a Marruecos y atracó en Agadir, que es un puerto que está entre el Sidi Ifni, muy al sur de Rabat y de Casablanca, está entre el Islas Canarias. De esta crisis se salió de puro milagro, pero claro, estamos ya en 1911 y como veis, franceses y alemanes llevaban mucho tiempo buscándose. Se terminarían encontrando tres años más tarde, pero ya en las trincheras de Verdun y del Marne. A los españoles, evidentemente, lo que pasase en la zona francesa les traía un poco al fresco. Se centraron en su protectorado, en su área del protectorado, que empezaron a gobernar desde Tetuán, como os contaba hace un momento. El sistema de gobierno no era, por supuesto, una democracia ni nada similar. Se planteó como una colonia, un protectorado, genuinamente, además inspirado un poco en el modelo inglés. Se nombró un alto comisario, asistido por un equipo de asesores, todos españoles, por supuesto, que dirigían departamentos a imagen y semejanza de los ministerios. El Departamento de Hacienda había uno de asuntos indígenas, por ejemplo, y se dirigía todo, se centralizó todo en Tetuán. Se creó también una unidad militar integrada por soldados indígenas, con comandos españoles, lógicamente. Más o menos lo mismo que habían hecho los ingleses en la India, con sus regimientos de cipayos. A esta unidad se la llamó Fuerzas Regulares Indígenas, de ahí que se la conozca, porque sigue existiendo, como regulares. Sigue existiendo y quedan hoy dos tabores. Los tabores eran, como se llamaba, los batallones de regulares, como se llaman los batallones de regulares. Está uno en Ceuta y el otro en Melilla. Sus uniformes, los de regulares, son muy vistosos. Van con un gorrito rojo, así, un gorrito de tipo moro, de color rojo, del que cuelga una borla negra y luego llevan una capa blanca, así, muy llamativa. En los desfiles la gente les aplaude mucho, aunque no tanto como a la Legión, que nació también el protectorado. Aunque un poco después. Los regulares nacieron en 1911 y la Legión nació en el año 1920. Nació imagen y semejanza de la Legión Extranjera Francesa. El primer comandante de los regulares fue Damaso Berenguer. Damaso Berenguer, a lo que conozcáis bien, la historia de España del siglo XX os sonará en el acto. Este terminaría muchos años más tarde, ya en 1930, presidiendo el gobierno tras la salida de Primo de Rivera. El gobierno de Berenguer está justo entre la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Y luego en la Legión, aparte de otros muchos legionarios que se terminaron convirtiendo en famosos, entre ellos su propio fundador, Millán Astray, allí sirvió Francisco Franco, a quien, bueno, no hace falta que lo presente, porque lo conocemos todos, pero que hizo buena parte de su carrera militar en el protectorado. Franco llegó a África en el año 1912. Tenía solo 19 años, no había cumplido todavía los 20, los cumpliría ese mismo año, y llegó como cadete. Pues acababa de salir de la academia y 14 años más tarde, en el año 1926, ya era general de brigada. Fue un ascenso que debió al exitoso desembarco de alucemas, pero no adelantemos acontecimientos. Todavía faltan algunas cosas, todavía tendrían que suceder muchas cosas, cosas de las que el propio Franco, como militar, se aprovechó pues para poder llegar, para poder pasar de cadete a general en apenas 14 años. La Segunda Guerra del Rif, o Guerra de África, ya digo, todas estas guerras se las conoce igual, o Guerra del Rif, o Guerra de África, apareció, como se estalló, en el mismo año en el que se formó el protectorado, entre el año 1912, 1911 y 1912. Esta guerra terminó en 1925, con una gran operación aeronaval, digna de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, que fue este desembarco de alucemas. Pero esta guerra había empezado, como os digo, 15 años antes, es decir, tan pronto como los españoles habían establecido ese protectorado en el norte. Como en el año 1893 y en el año 1909, España no luchaba contra el sultán, no era una guerra entre España y Marruecos. A esas alturas el sultán era ya poco menos que un títere en manos de las fuerzas coloniales. Incluso tanto los españoles como los franceses ni se relacionaban apenas con el sultán, lo hacían directamente con sus representantes, que se les llamaban jalifas, y poco más tenía que decir. Era un personaje puramente decorativo. Las guerras en Marruecos, las de Margallo, la de 1909 y esta que arrancó en 1911, eran guerras contra guerrilleros de las tribus rifeñas. Por eso fueron guerras tan difíciles, en concreto esta última. Fue dificilísima de ganar. Esta tuvo dos fases, la primera entre 1912 y 1914 y la segunda entre 1919 y 1925. Curiosamente, y esto ya es llamativo. Durante los años de la Primera Guerra Mundial reinó la paz en el Rif. En buena medida reinó la paz porque el ejército español lo quiso meterse en problemas. En aquel momento estaba todo el mundo en guerra, toda Europa en guerra, y lo último que querían es que por una equivocación o por cualquier cosa, pues terminar molestando a los países beligerantes que, por supuesto, uno de ellos, que era Francia, tenía intereses en África. El ejército español conocía las tácticas de los rifeños y más o menos sabía cómo combatirlos. A fin de cuentas, no era la primera vez que se enfrentaba a ellos. Eran tipos arrojados y algo traicioneros, pero apenas tenían disciplina, como os decía antes. Se organizaban de una manera un tanto caótica y no tenían acceso a armamento pesado y tampoco a armamento muy moderno. Eran poco menos que partidas de bandoleros a los que, pues con algo de esfuerzo, se podía ir neutralizando poco a poco. Lo que los generales españoles no esperaban es que de entre las cabilas apareciese un rival a su altura, es decir, alguien educado que supiese español y que tuviese dotes de liderazgo. Ese alguien apareció en el año 1919 y se llamaba Abdelkrim. Este era un rifeño de alucemas cuyos padres le habían enviado a estudiar el bachillerato español en Tetuán. Ahí aprendió perfectamente nuestra lengua. Llevó incluso a pasar una temporada en la Universidad de Salamanca, lo que le permitió dominar el castellano a la perfección y dotarse de una formación muchísimo más completa que la de sus paisanos. Las autoridades del protectorado incluso le contrataron. Era un marroquí con formación española y le contrataron como traductor. Hablaba perfectamente tanto el breber como el árabe como por supuesto el castellano que había aprendido en Tetuán y en Salamanca. Llegó a escribir incluso una columna en el telegrama del RIF, que era uno de los periódicos más leídos del protectorado. Era un rifeño españolizado, nada que temer en principio, hasta que algo se torció. En el año 1915, en plena Primera Guerra Mundial, los franceses le acusaron de espiar para los alemanes, por lo que pidieron al alto comisionado español en la zona del protectorado, que lo detuviesen. Y eso mismo es lo que hizo el comisario español. Le encerró en el fuerte de Rostro Gordo, que está en Melilla, pero se las arregló para fugarse. Se fue de allí y se instaló en su cabila, en Alucemas. Y desde allí desató la mayor rebelión rifeña con la que tuvieron que lidiar los españoles en todos estos años. Abdelkrim, además, era un buen líder para los suyos. Y sobre todo conocía a los españoles, entre quienes había vivido durante bastantes años. Conocía a sus generales, los conocía por el nombre, sabía quiénes eran perfectamente, había trabajado para ellos y las capacidades reales del ejército español en África, y eso le permitió saber cómo combatirlos. En el año 1920, las cabilas del RIF se levantaron de manera masiva contra las autoridades españolas, que, desconociendo a quien tenían enfrente, aplicaron las mismas tácticas ya conocidas. Pero claro, esta vez ya no les funcionaron. Esta vez era distinto. Los rifeños estaban mucho más organizados y se anticipaban los movimientos de los capitanes españoles. Como resultado, el 22 de julio del año 1921 se produjo la mayor derrota de un ejército español en África de toda la historia. Fue tan derrota que se la conoce como el desastre, el desastre de anual, que fue una derrota sin paliativos, en la que fueron masacrados 10.000 soldados españoles, vamos, el 75% de los 13.000 que formaban el contingente español allí. Y además se dieron cita en aquella derrota todo tipo de errores, tanto políticos como, por supuesto, militares. El desastre provocó una crisis política sin precedentes. Y de hecho, precipitó el pronunciamiento de Primo de Rivera en Barcelona en septiembre de 1923. Tras la victoria que hizo Abdelkrim, bueno, pues se permitió incluso proclamar una efímera República del Rif, que llegó a ejercer control directo sobre buena parte del protectorado español. Claro, aquello era una humillación absoluta. Una humillación tan grande que Primo de Rivera, un hombre que había hecho sus primeras armas en África, como hemos tenido ocasión de ver, fijo como máxima prioridad. Máxima prioridad de su gobierno, que acababa de estrenar, acabar con la rebelión de Abdelkrim, cuyas actividades se extendían ya a la zona francesa del protectorado también. Ese probablemente fue el mayor error de Abdelkrim. Mientras atacaba solo a los españoles, los franceses se dedicaron a mirar hacia otro lado. Pero cuando traspasó sus actividades al protectorado francés es cuando se metió en un problema serio. Había que poner contra él toda la carne, en el asador. Los franceses además, como había empezado a molestar Abdelkrim en su zona, estaban dispuestos a ayudar. Por lo que todo era cuestión de planificar una operación que consiguiese lo que no se había conseguido hasta aquel momento. Es decir, copar a los rebeldes en cuestión de muy poco tiempo, si era posible de solo un día. Que no les dejase escapatoria. Eso no se podía hacer por tierra. Las líneas se extendían demasiado. El desastre de Anual, por ejemplo, el origen de todo había sido eso. Solo se podía hacer desde el mar. Es decir, mediante una macrooperación anfibia con el novedoso apoyo aéreo. Eso hoy nos parece en año 2019, 100 años después, nos parece algo normal. Pero en aquel entonces una operación anfibia con apoyo aéreo era una cosa casi futurista. Se había hecho, se había ensayado algo parecido en la Primera Guerra Mundial. Es lo que habían hecho los ingleses en Galípoli en 1915. Pero claro, los ingleses se habían estrellado contra la costa. El único precedente que tenían era un auténtico desastre. Después del desastre de Anual, si el desembarco que tenían previsto hacer terminaba igual que Galípoli, ya se podían ir despidiendo. Bueno, del protectorado y, por supuesto, Primo de Rivera del gobierno. Así que lo planeó con bastante calma. Se tomó su tiempo. Primo de Rivera llegó al poder en el 23 y este desembarco lo se efectuó hasta 1925. Fue un gran desembarco, de unos 15.000 soldados en las costas de Alucemas, donde estaba la cabila natal de Abdelkrim y que era el foco de la rebelión. El gobierno incluso adquirió a los británicos las barcazas de desembarco que se habían empleado en Galípoli. Los ingleses las tenían allí muertas de la risa en Gibraltar y, bueno, muertas de la risa y cubiertas de oprobio. Estaban medio abandonadas, así que se las compraron a un precio muy económico. Junto a la fuerza expedicionaria, que ya he dicho que fue concretamente de 13.000 soldados, la fuerza terrestre quiero decir, embarcada, que desembarcó. Luego se apostaría en la costa lo más granado de la armada. Dos acorazados, cuatro cruceros, dos destructores y hasta un portaaviones. El Dédalo, que fue el primer portaaviones de la armada. Podéis encontrar fotos. Por ahí en origen no había sido un portaaviones, sino un carguero alemán de antes de la guerra, que el imperio alemán tuvo, mejor dicho, la República de Weimar tuvo que entregar a España porque durante la Primera Guerra Mundial, la guerra total submarina que había hecho el imperio alemán, hundió barcos de todas las nacionalidades, entre ellos algunos barcos españoles que no había sido un país neutral. Por lo que en los acuerdos de Versalles, el representante español pidió que al menos se le reintegrase a España el tonelaje perdido y en parte de ese tonelaje fue este portaaviones, el Dédalo. Luego se enviaron también tres escuadras aéreas, el ejército del aire acababa de nacer y unidades equipadas con carros de combate, que no fueron muy útiles, la verdad, pero llamaron mucho la atención en aquel momento. Claro, estamos hablando de que el tanque se había inventado 10 años antes en la Primera Guerra Mundial. Claro, aquello semejante al arde de fuerza tenía que salir bien y salió bien y yuguló. En el mismo día yuguló la rebelión. Vamos, mismo día y los tres días después se había acabado el problema Abdelkrim. Abdelkrim de Chuyo salió, salió como se dice en España, por patas de alucemas y del RIF incluso y terminó entregándose a los franceses a sabiendas de que los españoles le iban a ejecutar en el acto por lo de anual, así que prefería entregarse a los franceses, que es lo que hizo. Los franceses fueron mucho más clementes con él, le deportaron a Reunión. La isla de Reunión está cerquita de Madagascar, sigue siendo francesa, por cierto, en el Océano Índico y de allí se volvió a escapar como se había escapado de la fortaleza de Rostro Gordo en el pasado y ya se estableció en Egipto, donde murió a los 80 años, ya bastante mayor en el año 1963. Para entonces, para el año 63, Marruecos había recuperado la soberanía completa. Esta fue, como os dije antes, en el año 1956, cuando los protectorados español y francés desaparecieron formando el Marruecos actual. Los 30 años que fueron del desembarco de alucemas a la independencia fueron relativamente tranquilos, no pasó nada digno de ser reseñado, salvo una cosa, aunque ésta no tuvo lugar tanto en Marruecos como en el resto de España, como en la península. En el año 36, en julio del 36, el ejército destacado allí fue el que Franco condujo hasta la península, lo que supuso además una ayuda inestimable para que Franco consiguiese ganar la guerra civil. Fue allí mismo, en Melilla, donde se produjo la sublevación militar un día antes, el día 17 de julio, un día antes, allí se levantó el ejército africano, esto desembocó en la guerra civil y el resto pues ya lo conocemos bien. La cuestión marroquí podemos decir que por entonces ya había concluido, pero sus consecuencias se dejarían sentir durante los siguientes 40 años, ya que Francisco Franco, un general africanista a fin de cuentas, ganó la guerra civil y se hizo con el poder reteniéndolo hasta su muerte, acontecida en 1975. Hoy todo aquello nos suena muy lejano, esa es la verdad, pero no lo es tanto. En España hay todavía gente nacida en el protectorado y ciudades como Tetuán no pueden ocultar su pasado español. No está muy lejos de Ceuta, Tetuán, eso sí, cualquiera que vaya allí empieza a verlo hasta en los edificios. Es un pasado además mucho más reciente que el de Orán y por lo tanto mucho más visible. Espero que haya sido de vuestro agrado este programa sobre los insabores de España en Marruecos, que son muy cercanos desde el punto de vista histórico y que influyeron tanto en la historia de España del siglo XX, tantísimo, mucho más de lo que a veces pensamos. Pues bien, pasamos ahora al contrasello donde los oyentes aguardan con sus preguntas. El contrasello El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria Un oyente argentino llamado Andrés tiene una consulta sobre la guerra de la triple alianza y el genocidio paraguayo. Te quería hacer una consulta para el consultorio de la contrahistoria, o si querés para una contracrónica también, pero me parece que aplica más a la contrahistoria, es que la semana pasada hubo un revuelo interesante en Twitter a raíz de una nota que sacó una historiadora argentina en un diario desmitificando el genocidio paraguayo en la guerra de la triple alianza. Te dejo el link a la nota por si te interesa leerlo. Esta chica, si bien todavía no es muy conocida como historiadora, creo, es muy activa en Twitter y me parece que por eso la nota logró viralizarse y bueno, saltaron de todos lados incluyendo celebridades entre comillas tanto de Argentina como de Paraguay, algunos a pegarle y otros a defenderla. Lo que esta chica postula, entre otras cosas, es que no hubo un genocidio, como popularmente se dice, sino que la mayor parte de las bajas paraguayas fue por enfermedades, que la guerra no fue fruto de presiones inglesas, como también se dice popularmente, y que Paraguay fue quien primero atacó, por lo cual la guerra fue una especie de reacción a eso. Esto cuando digo que se dice popularmente es sobre todo desde sectores de izquierda en general y los de pensamiento más liberal y o de derecha están más en la línea de esta historiadora. ¿No? Pasa lo mismo cuando hablamos de la llamada campaña o conquista del desierto y especialmente de la figura de Roca, de Julio Argentino Roca, donde hay una diferencia de opiniones diametralmente opuestas según si el que opina es de izquierda o liberal o de derecha. Me gustaría entonces saber tu punto de vista al respecto y desde ya que me encantaría que hagas alguna o algunas contra historias al respecto tanto de la guerra del Paraguay como en la conquista del desierto en Argentina. Bueno, te mando un abrazo grande y saludos a todos los oyentes. Pues sí, Andrés, he leído el artículo de Luciana Sabina que me envías y que ha ocasionado todo este revuelo y la verdad es que me pareció bien expuesto, aunque bastante breve. Si te soy sincero, me quedé con ganas porque, bueno, es un artículo de prensa, está claro, pero vamos que quedaba poca información. Pero bueno, a ver, la guerra de la Triple Alianza fue el mayor trauma histórico que un país puede imaginar. Para Paraguay fue un volver a nacer. Perdió algo así como el 60% de su población, pero la mayor parte murió en combate y por hambre. Lo que no existió fue un genocidio, esto es, una masacre sistemática hacia un grupo concreto, racial, nacional, étnico, etc. Ni los argentinos ni los brasileños fueron dando caza y captura al paraguayo solo por el mero hecho de ser paraguayo. Aparte, el concepto genocidio en 1860 es que ni existía ni se había planteado. La guerra fue muy larga, duró seis años, fue de 1864 a 1870. Y de hecho, en 1870, esta guerra cuando termina, todo el territorio paraguayo está ya controlado por Argentina o por Brasil. En 1870 Paraguay ha desaparecido del mapa. Podrían haberla hecho desaparecer definitivamente en aquel momento. Y que hoy el nombre Paraguay nos llevase directos a un río, que existe un río de Paraguay, y no a un país. Es decir, que cuando se hablase de Paraguay, desde el punto de vista político, pues no sonase como una extravagancia del doctor Francia y poco más. Pero no, Paraguay consiguió sobrevivir, eso sí, tocadísima, había perdido, ya digo, más de la mitad de su población, una buena parte de su territorio, y le llevó muchísimos años, décadas, reconstruirse. Lo que sí hicieron tanto argentinos como brasileños fue vivir del país, como hacían todos los ejércitos de la época. Y esto, claro, drenaba recursos a la población civil que caía víctima del hambre y, lógicamente, una vez estaban hambrientos pues de las enfermedades. ¿Fue esto un genocidio? Pues no exactamente, claro. Si así fuese la guerra de los 30 años, en Centro Europa también fue un genocidio. O las guerras napoleónicas. Los ejércitos vivían del país y le arrebataban a la población civil la comida. Y la población civil luego se moría. En tiempos antiguos o te mataba una peste o te mataba una guerra. Y la guerra no tenían por qué matarte y no te tenían que dar un flechazo. Las guerras eran tan malas precisamente por eso. Es decir, fue algo devastador para Paraguay. Una guerra que cuesta, de hecho, creer que existió porque enfrentó a Paraguay de un lado y a Argentina y Brasil de otro, a los que más posteriormente se unió Uruguay. Pero vamos, que no creo, sinceramente, que se tratase ni que pueda ser categorizado de genocidio porque si no prácticamente todas las guerras que han existido en Europa se las podría llamar también genocidios. Es decir, fue realmente milagroso que Paraguay sobreviviese. Bien, vamos con otro oyente. Este es José Antonio de Córdoba, que tiene una petición que ya ha sido atendida. Y me gustaría que, si tuviese algún momento, hiciera una contradictoria basándote en el dinero. Es decir, desde el origen del mismo hasta la concepción actual del dinero fiduciario. Muchas veces tenemos pensado que el dinero comienza por el intercambio de bienes y a partir de ahí se crean ya las monedas. Y recientemente leí un libro en el que un investigador, ahora no recuerdo su nombre, mencionaba totalmente lo contrario, que las civilizaciones pasan desde lo que es un dinero fiduciario pasando a un modelo patrón y, por último, terminando en el intercambio de bienes y servicios por el trueque. Muchísimas gracias. Estaría eternamente agradecido si nos iniciase una contrahistoria al respecto. Pues mira, José Antonio, hice esta contrahistoria que me pides hace ya tiempo, hace meses. No hice una. Hice cuatro. Desde los orígenes del dinero hasta la peseta. Así que ya sabes, en el archivo la tienes. Y no en el archivo, pero sí en la contracrónica de mañana lo que tendremos es un programa de libros y en la contrahistoria del próximo viernes, pues otro programa de historia. Así que con esto ya vamos a terminar el programa de hoy. Os invito a que paséis por la contraportada mañana, pero eso sí, si estáis en iVoox, tenéis, recordadlo, tenéis que cambiar de canal, porque la contraportada se da en el canal de la contracrónica. Si estáis escuchándolo por YouTube no hay ningún problema porque todo va al mismo canal que es el mío. Muy bien, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana. La contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra díazvillanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás, pero sobre todo hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén. Amén.